Confirma la Secretaría de Salud del Estado 129 nuevos casos de COVID-19, con lo que el acumulado llega a los 31.057. Este martes, la dependencia reportó 21 defunciones, de las cuales 14 se registraron en días pasados, con lo que Tabasco suma 2.774 fallecimientos. En cuanto a los casos activos, incrementaron en 37, al reportar 783. En cuanto a los hospitalizados, descendieron 20, por lo que este martes se reportaron 203. En los seis meses que va de la pandemia, 27.358 se han recuperado, lo que representa el 88%. De los 203 pacientes hospitalizados, 107 confirmaron tener COVID-19, 18 resultaron negativos y 78 esperan resultados de laboratorio. Los pacientes hospitalizados por institución se encuentran de la siguiente manera, 65 en el Juan Grahan, 34 en el IMSS, 21 en el ICET, 17 en el de Pemex, 10 en el Hospital General de Comalcalco, 9 en el Issste, 8 en el Ángeles y en la Unidad de Cirugía Ambulatoria en el Hospital Rovirosa, 7 en la Unidad Hospitalaria Temprana de Tabasco y en el Militar de Villahermosa, 5 en el de la Mujer, 3 en el Militar de Tenosique, en el Maximiliano Dorantes y en el Hospital del Niño, 2 en el AIR y 1 en el de Tenosique. Los casos confirmados por municipios, Centro alcanza los 14.777, Nacajuca 2.465, Cárdenas 1.887, Macuspana 1.789, Jalpa de Méndez 1.297, Cunduacán 1.257, Comalcalco 1.191, Tenosique 1.005, Huimanguillo 8.25, Paraíso 805, Centla 690, Balancán 648, Teapa 620, Jalapa 529, Tacotalpa 470, Emiliano Zapata 441 y Jonuta 361. Noticias TVT.